Hola gente hermosa, saludos a todos hasta donde nos estén viendo. Bueno, les presento una de mis playeras favoritas con las que me voy caminando, ando, cuando ando, caminando, ando. Y esta vez vamos a ver cómo vamos a quitar las manchas del desodorante. Esta playera no es tan vieja, no se ha usado mucho, pero se manchan con el desodorante. Mira cómo se ve, la hace ver fea, vieja, manchada. El color me encanta, es un color azulito, muy bello. Pero, pues mira aquí ya cómo se manchó. Entonces hoy nos vamos a dar a la tarea de quitar estas manchas feas que hacen ver a nuestra ropita, híjole, fea. Bueno, vámonos entonces, lo primero que vamos a hacer es voltearla al revés. Bueno, pues ya aquí la tengo al revés, ya tengo bien identificada la mancha. Y ahora lo que voy a hacer es con el jabón sote, le voy a tallar aquí. Primero le vamos a remojar. Vine aquí al zinc para que sea mucho más fácil. Entonces vamos a remojar esta área, vamos a pasarle el jabón sote varias veces, y luego a mano le vamos a tallar. Mira aquí ya está remojada, ya puse el jabón, y ahorita con la otra manita, pues le vamos a tallar con los dos puñitos, vamos a darle bien duro hasta eliminar esa mancha. Estamos viendo a ver si funciona. Yo creo que sí, ¿eh? Porque el jabón sote es bien fuerte, bien muy efectivo. Bueno, pues mira, ya le tallé, le puse agua, ¿y qué crees? Vea usted, cheque usted, sí, está funcionando. Entonces le voy a dar una segunda pasadita. ¿Sabes también que estoy pensando? Ponerle unos minutos al sol, solo por unos minutos, no sé que se vaya a decolorar la playera. Y veamos qué pasa. Perfecto, pues ya está aquí, limpia, enjuagada, y vean, 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 sí quedó. Bravo. Ahí está, color parejo, de repente todavía se ve un poquito, pero ya está sin nada. Pero bueno, pues ahí está. Así es como podemos sacar las manchas que nos va haciendo el desodorante. Bueno, ya no tienes que tirar tu ropa ni dejarla ir porque está manchada. Ya vimos cómo fácilmente se puede sacar esa mancha, ¿ok? Bueno, pues saludos a todos hasta donde nos estén viendo. Gracias y quedo a la orden para cualquier duda, aclaración o comentario. Bye, bye.